Coco, sí, ustedes vienen bregando desde hace mucho tiempo con Julio por el monumento a Oscar Olende, lo han presentado inclusive al intendente anterior, hace varios años. A todos, a la cámara, como se llama, de concejales, que nos reunimos en la intendencia, estando Julio presente también y yo, con todos los concejales, y se llegó un acuerdo de que se debía hacer, pero fue una reunión en un salón de la municipalidad. Y la que era presidenta en ese momento, Irma Ostoich, nos manifestó de que se podía hacer, pero estaba aceptado, pero únicamente cuando hubiera plata. Después se pasó a tablas y nos invitaron a que nosotros presenciáramos, también se llegó al mismo acuerdo, o sea que eso figura en los archivos. Hablando con el actual intendente, él nos prometió que si ganamos las elecciones, lo hacemos. Ahora resulta que yo veo, con extrañeza, que el lugar que elegimos, que fue ese donde se hizo la división de tránsito, y hay una placa que dice, ¿cómo se llama? El Club Leones. De Rotary. De Rotary. De Rotary. Bueno, entonces, nosotros, qué sé yo, no sé por qué se posterga, cuando el hombre que lo hizo esto, lo hizo de muy buena voluntad, y gracias a la amistad que mantenía con el doctor Pinel Babio, de acá de Capitán Sarmiento, que fueron estudiantes juntos en el año 31. ¿Hablamos de la autonomía? Hablamos de la autonomía, exactamente. Bueno, yo veo con extrañeza que ahí se hizo el monumento, se hizo la división de tránsito, que para eso estaba, pero no se puso la esfige el monumento del doctor Alente. En este momento el doctor Alente no tendría, ha fallecido, pero no tendría nada que ver con el radicalismo, pero sí fue un radical nato desde hace mucho tiempo, y tenemos mucha gente en el pueblo que están no teniendo partido, están unidos con nosotros en el radicalismo nuestro. Y yo no veo por qué se hizo eso inconsultamente, y nosotros nos ha postergado la promesa que nos hizo. Y ustedes, bueno, hace 10 años más o menos, que yo tengo uso de razón, que vienen peleando por que Oscar Alente tenga un monumento en nuestra ciudad, lo que están pidiendo es que por ahí se tengan en cuenta y que si no es ese lugar, que sea otro, y que el monumento de Oscar Alente se levante en nuestra ciudad. Porque sí, le debemos nosotros un agradecimiento profundo a este hombre. ¿Cómo yo digo? No se da cuenta nadie de esta situación. Y yo, llegamos a un término que parecemos que fuéramos extraños. ¿No es cierto? Y yo quisiera que se concrete eso. Bueno, primero se postergó porque se dijo, bueno, sí, está aprobado, pero se va a hacer cuando tengamos el dinero. Yo estoy de acuerdo, todo se hace con dinero esas cosas. Pero bueno, pero es una cosa que nosotros le debemos, una gratitud al doctor Alente. ¿Volvieron a presentar en el consejo, a sentarse con los concejales? No, no, no. Después de eso yo ya vi que estaban haciendo la obra ahí del Club de Leones, qué sé yo, y este, creo que es el Club de Leones. Rotary, Rotary. El Rotary, el Rotary. Hizo la obra, esa distribución de tránsito, y todo eso que está perfecto. Bueno, ya se utilizó, mala suerte. No sé si en el medio de eso se puede ponerle fije de... No creo en ese lugar, pero bueno, hay otros lugares donde... Hay otros lugares, hay otros lugares, pero... De hecho está planteada la posibilidad de construir nuevas rotondas. Pero habíamos recibido la promesa de que si se ganaban las elecciones, y en el partido se ganó las elecciones. ¿No es cierto? Y yo veo que no se ha realizado el costo. Por eso quiero que vos sepas, y si vos podés transmitirlo, transmitirlo. Yo te digo que tanto Julio Ferreiro como yo, Coco García, hemos mandado año tras año insistiendo, insistiendo con el tema para que se haga, porque nosotros le debemos un favor a ese hombre. ¿No es cierto? Y fue íntimo amigo del doctor Fabio, que también cuando le dijo ¿Querés, ahora soy gobernador, querés algún puesto para alguna cosa? Le dijo, no, yo no quiero ningún puesto. Yo lo que quisiera, ya que tenés las cámaras a favor y vos a favor, es que se realice la autonomía para Capitán Sarmiento. ¿Qué sobregaron mis padres, mi abuelo, los viejos Capitán Sarmiento? Y se pudo concretar en ese año. Coco, muchas gracias. Bueno, no sé qué otra cosa, si querés. No, muchísimas gracias. Bueno, creo que ya está bien aclarado lo que están planteando.